Para resolver este tipo de integral debo primeramente buscar en mis tablas integrales y si yo logro observar las tablas integrales no voy a encontrar ningún tipo de integral que se parezca a esta forma por lo tanto lo primero que yo debo identificar es que tipo de operación matemática debo realizar para eliminar este producto notable que tengo aquí elevado al cuadrado me dice que el producto notable de A más B al cuadrado es igual al primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado si aquí es negativo entonces aquí es negativo este o esta es la operación matemática que debemos utilizar para poder primeramente resolver esto que tenemos aquí por lo tanto si yo aplico vamos a aplicar primeramente la solución del producto notable para este tipo de producto lo cual sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo fíjense que el negativo no lo colocamos porque el negativo es parte del producto completamente más el tercero es decir dos sobre X al cuadrado al yo resolver esto esto me quedaría como X al cuadrado esto multiplicando sería cuatro negativo esta X como está dividiendo con esta X se puede simplificar y me quedaría entonces menos cuatro ok recuerden que las X se van a simplificar y el 2 multiplica a este 2 el negativo sigue quedando negativo más esto con propiedades de la potencia me quedaría cuatro sobre X al cuadrado entonces este resultado que yo tengo acá es el que voy a integrar es decir que pasaría a ser la integral de X al cuadrado menos cuatro más cuatro sobre X al cuadrado todo esto diferencial de X ahora yo aplico una de las propiedades de las integrales y es la distribución del diferencial con cada una de las partes o de la suma algebraica que tenemos aquí por lo tanto esto es igual a que yo diga la integral de X al cuadrado diferencial de X menos la integral de cuatro diferencial de X más la integral de cuatro sobre X al cuadrado diferencial de X esto ahora sí podemos resolver cada una de esas integrales individualmente la primera integral recuerden vamos a hacerlo de forma directa sería X al cubo sobre 3 menos este 4 sale como una constante el integral de diferencial de X pasaría a ser X y aquí en esta integral vamos a hacerla por aquí arriba ese cuatro sobre X al cuadrado pasaría a ser la integral de cuatro por X a la menos dos diferencial de X por lo tanto esto sería como cuatro que multiplica X a la menos dos más uno y divide a su vez menos dos más uno es decir que eso me quedaría entonces el negativo me va a quedar menos uno y menos uno es decir me va a quedar menos cuatro por X a la menos uno más C este menos uno puede bajar y ya con eso tendría la solución completa de mi integral ¡Gracias!